Tienes dos opciones, o te vas o te pones a trabajar, terrible última Tuma Diosa del Bailando 2018. 8. El bailando por un sueño no es un programa simple y resulta difícil explicar, para cualquiera que no trabaje ahí, el nivel de tensión que se debe soportar, no solo al aire, sino, especialmente, fuera de él, cuando funciona lo que, popularmente, se conoce como radiopasillo. 9. Traducido en pocas palabras esto quiere decir los eternos rumores que generan roces entre diferentes figuras y, en muchos casos, disparan peleas que nadie, a priori, hubiera podido imaginar, pero, por supuesto, esto es lo que busca Marcelo Tinelli, conflicto que aumente el rating. 10. Por ese motivo, colocó en el jurado a Laurita Fernández, la participante más joven en ocupar ese lugar, y, como participante, a Mika Biciconte, con quien, está más que claro, no se quiere ni un poquito, y ninguna lo disimula. 11. Cada vez que a Laurita le toca puntuar a la modelo bailarina, inevitablemente, se produce un conflicto y eso sucedió ayer donde Mika cuestionó duramente lo que le dijo el jurado, llegando incluso a poner un gesto de enojo en su rostro. 11. Fernández, más picante que nunca, se animó a soltar una frase que rápidamente se viralizó y que la cronista de Ángel de Brito, con mucha inteligencia, posteó en su cuenta de Twitter. 11. Tienes dos opciones, o te vas o te pones a trabajar para que nos guste Pum Pum arroba la oferta 4 o arroba Mika Biciconte. 11. Por supuesto, rápidamente los fans de uno y otro lado comenzaron a opinar sobre el tema. 11. Carolina Escobar, Laura tiene dos opciones o se acostumbra a la opción. 11. Nombra que la gente opine de lo mal que trabaja de jurado empieza a trabajar bien. 11. María, es personal es a la única que le responde, no se banca las devolución y no es combate, ahora cuesta bien Mika cu disfrute x cu cu se mire la cara sería al bailar te ve. 11. Y lo de lo gord es patético. 11. Eliana Villalobos, muy bien lo cu dijo Laurita. 11. Es de agresiva esta Mika. 11. Si fuera de arroba Nikita Neumann ni dejaría mis hijas cu compartan nada con ella. 11. Miren bien como se saca en la pista y cuando habla con los noteros es otra cu no mata una mosca. 11. Mona, y si yi. 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 12. Mona, y si yi. Ojo. La envidia, es destructiva chicas, y se les nota. Cintia Acevedo, ¿te puede gustar o no? Cintia Acevedo, ¿tanto clombo tiene que hacer Micaela? Es una mina que no se banca las críticas. Cintia Acevedo, ¿te puede gustar o no?